La ruta de la vela, 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 la ruta de la vela. Y ya está mañana, rato fría, aunque no me lo voy a invierta, me llevo pesado todo el día, voy a andar de la noche de pesa. Y ya está mañana, rato fría, aunque no me lo voy a invierta, me llevo pesado todo el día, voy a andar de la noche de pesa. Y ya está mañana, rato fría, aunque no me lo voy a invierta, me llevo pesado todo el día, voy a andar de la vela, la ruta 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 de la vela. Y ya está mañana, rato fría, aunque no me lo voy a invierta, me llevo pesado todo el día, me llevo pesado todo el día, voy a inviarlo a la ruta de la vela, la ruta de la vela, la ruta de la vela. ¡Gracias! ¡Gracias!